Al menos 13 personas que presuntamente viajaban en el avión desaparecido que volaba desde las Las Vegas con destino a Monterrey, han sido identificados, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León a través de un comunicado. Estos son los nombres de los pasajeros. Tripulación. Juan José Aguilar Talavera, comandante. Luis Ovidio González Flores, primero oficial. Adriana Monserrat Mejía Sánchez, sobrecargo. Pasajeros. Marta Isabel García Lagunes. Gary Amaury Vela García. Manuel Alejandro Sepúlveda González. Frida Alejandrina Reyes Luna. Mónica Leticia Salinas Treviño. Ramona Amaury Vela. Jade Paola Reyes Luna. Luis Octavio Reyes Domínguez. Loida Liliana Luna La Rosa. Guillermo Octavio Reyes Luna. La aeronave debió aterrizar en Monterrey la tarde de este domingo. De momento continúan los trabajos de búsqueda de la aeronave y las personas que iban a bordo del avión ejecutivo Bombardier Challenger 601. Tsuno.